Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos, ya que como sabemos esta pelea no será transmitida en algunos países, va por televisión de paga y así que si tú te quieres enterar de cómo, cuándo y por dónde ver esta pelea gratis y totalmente en vivo, quédense hasta el final de este video. Y bueno amigos, el Canelo se enfrenta el día de hoy al campeón de la UMB, Bill Joe Saunders, este sábado 8 de mayo en el AT&T Stadium y dará inicio a las 11pm hora del tiempo del centro de México. Amigos, como ya sabemos, el Canelo Álvarez posee los cinturones de la OMB y también el de la AMB y solo le faltaría el cinturón de la FIV para unificar completamente a la división si fuera a ganar el día de hoy. Amigos, como recordaremos, el Canelo Álvarez tomó los cinturones en diciembre con una victoria por decisión unánime sobre Smith y como era de esperar, noqueó fácilmente a Gildirim en 3 rounds. Ahora amigos, el Canelo llega bastante motivado y buscará sacarle el triunfo que le permita obtener el cinturón de Saunders. Y bueno amigos, la pelea entre Canelo Álvarez y Joe Saunders podrá seguirla a través de la señal en vivo de Azteca Deportes por el canal de Azteca 7, también se verá por el canal 5. Y si lo tuyo es ver la pelea por el celular, puedes verla gratis y totalmente en vivo por la aplicación y la página de Azteca Deportes. Ahí la estarán pasando gratis y totalmente en vivo. O bien, puedes buscarla a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar. Y nos vemos por un próximo video.